La actriz porno Apolonia La Piedra es la última conquista de Álvaro Muñoz Scassi El nuevo romance de Álvaro Muñoz Scassi es la actriz porno Apolonia La Piedra. El matinal El programa de verano ha asegurado esta mañana que los dos han sido vistos cenar juntos en Barcelona e intercambiándose varios besos. Es un rumor que circula desde hace unos meses, desde que la revisa apóstrofe signo de exclamación abierta ¿Qué me dices? publicó unas fotos de los dos besándose. Apolonia fue descubierta a los 23 por años por el que ahora es su expareja Ramiro La Piedra, que hizo de ella una gran promesa. La actriz recibió, de hecho, el premio Nympha, otorgado por el Salón Erótico de Barcelona. Últimamente, el jinete dio de hablar también por un supuesto coqueteo con la empresaria Carmen Matutes. La revista Lecturas publicó unas fotos que mostraban unas actitudes bastante íntimas entre los dos, aunque ha sido desmentido por un miembro de la familia al periódico apóstrofe ABC apóstrofe, todo es absolutamente falso. . Ellos se conocen y tienen amigos en común. Carmen no quiere participar en lo que considera un circo. . Él hace su vida de soltero porque es libre, igual que ella. Él hace su vida. . . .